¿Me cuentas cuánto interés? De la gente del foro, ya te digo. Venía a hacer viejitos y maravillosos. Y otra, otra. Muchas gracias por haberme defendido tanto. Gracias, papá. Por eso estamos, hija. ¿Quién era? Esta es la creadora del foro. ¿Por qué han hecho el foro en la página web? Muchas gracias. ¿Por qué no hacemos una foto juntos? Claro, es verdad. Elisa, papá, que ya estoy grabando. Tómalos de la parte. No, ella, que yo estoy haciendo video. Esperadme, ya voy a poner el foro en el cajito en Martín. ¡Es más grande de la copla! ¿Quién me lo sabe? Es la mejor, es la mejor. Es la mejor, es la mejor. Es la mejor, es la mejor. Yo también te la muerde. ¡Pum! Para saludarla, amigo. Esto está enraigable. ¿Qué son los mensajes que me ponéis? Yo te he puesto un mensaje. 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 No, pero eso es por tu tía. Nosotros te tenemos un mensaje controlado. Porque muchas veces le... No sé si Sandra lo leerá. Es que no se puede hacer un mensaje. Es la número uno. A la mitad. A la mitad. Oye, pero... Llévatela que te... ¡Sorpresa! No, pero no, le van a reinir. Llévatela ya, llévatela ya. Oye, que se tiene que ir. ¿Cómo que nos están esperando, Sandra? ¿Qué? ¿Perdad? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que dice mi María. ¿Para cómo venís? Venga. Pero... ¿A la vida, ¿sabes? Bueno. Que voy para los barrios. Le he dicho que quieren venir. Bueno, por eso gracias. Sí, ya, eh. ¿Eh? ¿Dame la foto? 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 No, lo voy para la foto. ¿Dame la foto? ¿Dame la foto? No sé, estoy molestando de qué. ¿Ya tengo...? ¿Dame la foto? ¿Dame la foto? ¿Dame la foto? No, ahí estoy en la foto. Fírmame la, Sandra, elbá. Si tiene que ir. ¿Y ya nos vamos? ¿Cómo te llamás? Isabel. Isabel. ¿Sí? Igual me de he hecho para tu padre. ¿Dame la foto? ¡No! No sé, lo que me diré. Ya, me verá ya, ya, me verá ya. Elbá dispara. ¿Qué dispara? Mira, yo te lo llevo. ¿Quién tiene más fuerza? Ya, tía guapa. ¿Para? Tranquilo. Llévate la llave encima, ¿no la deja? ¿O no la dejamos? Sandra, aquí tienes pintado el cuadro. El que te ha pintado el cuadro. ¿Su padre? Hola. Esto es de tuyo. De a un besico, ¿no? ¿Quieres que te diga? ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué ilusión! Yo tenía muchas veces que me quedara un cuadro pintado. Yo nunca tengo ningún. ¡Cusaca, yo quiero un poquito más! ¿Dónde estás? 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 ¡Señor no, esperamos un nuevo. ¡Señor! ¡Es que ahora vamos a seguir a través! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¿Sandra? ¡Vete, vete! ¡Sandra! ¡Vara! ¡Sandra! ¡¿Sandra! ¡Sandra! 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 ¿Vete qué te viño? ¡Qué guapa eres, hija! ¡Qué guapa eres, hija!